¡Varev! Soy Natalia Oreiro y estoy muy contenta de estar en Ereván. Como embajadora de buena voluntad de UNICEF, sé que la solidaridad no tiene frontera. Y también estoy muy agradecida de saber que UNICEF Argentina, junto a UNICEF Armenia y junto al Fondo Nacional Armenio, unieron fuerzas para ayudar a los chicos que viven en este hermoso país. Muchísimas gracias y los invito a todos a seguir colaborando con UNICEF Armenia. ¡Chao! ¡Gracias!